¿Cómo te llamas? Bianca Espera, no, espera, no Aquí estamos, en mi primera entrevista Estamos con Bianca, mi prima De acá, de San Isidro Porque tengo otra que está muy lejos Y bueno, ya sé que te llamas Bianca Pero, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Mi vida es Mi casa, mi familia Y los sabores de planta Y el cielo Que es el este con amarillo Bueno, amarillo es el sol Pero Dime ¿En qué año te divertiste con Gabriel? En el otro con Me divertiste Con Gabriel Me Me Bastante Bueno ¿Te divertiste hace dos años o hace uno? Un oceario Bueno, me dijeron que Tú Tú naciste en ¿Cómo se dice? Tú como Me dijeron que tú naciste en 2014 o en 2013 En 2014 Así que va a haber ¡Basta, Luciana! ¡Pero no pegues! Creo que naciste en el 2013, ¿no? Porque tienes cuatro años Así que 2013, ¿no? En 2013 Entre 2013 Y te conocí Pues Gabriel Te conoció en Navidad, ¿no? Sí O en cumpleaños En Navidad Ah, bueno Y después cuando creciste Te divertiste con él, ¿no? Sí Me dijeron Con mi familia Con mi mamá Y con mi papá Y también con tu primo, ¿no? Sí Bueno Y ¿Qué? ¿Tu mamá es molesta? Sí Porque yo tenía Tontas cosas Me ¿Titi se enoja cuando quieres Cuando tienes que jugar con Gabriel En realidad Quieres jugar con el celular? Sí ¿Y vos no? ¿A vos no te gusta? No ¿Por qué no? Sí Porque no Bueno Adiós Estuvimos en la noche De entrevistas de las estrellas Nos vemos Adiós Adiós Bye, bye